Con la parashah de esta semana ¿Qué parashah es? Bayaquil Moshe Etkola Adad Bnei Israel Moshe reunió A toda la congregación de Israel Para darles indicaciones Primera de las indicaciones Que da Moshe Rabbenu en esta parashah Seis días Se hará el trabajo Y el ajem kodesh Séptimo día Es kodesh ¿Por qué tuvo que reunir Moshe a la gente? Bayaquil Significa reunió Moshe Al pueblo Esta no es la primera enseñanza que da ¿Cómo se daban todas las demás enseñanzas? Moshe Rabbenu Entraba la gente con él Estudiaban Y se iban yendo Él no reunía a la gente O si en todas reunía es exactamente igual ¿Qué diferencia hay en esta? ¿Qué en otras? ¿Qué en otras? El pastor lo de Negras Había tenido lo de El trato con Asen Y del cuerpo Y de la luz Ah, entonces una opción Una opción que dicen los hajamín Es debido a que a Moshe le brillaba el rostro Como terminó la operación anterior La gente tenía miedo de acercarse con él Tenía que reunirlos Esa es una opción Vamos a ver nosotros otras dos opciones Una muy interesante Rashi el comentarista dice ¿Cuándo fue esto? ¿Qué fecha fue Bayakeel Moshe? ¿Qué día fue? Que reunió Moshe a todo el pueblo judío Para darles estas mitzvot Dice Rashi Le majorat Yoma Kipurim Estamos hablando al otro día De Yom Kipur Al otro día de Kipur Reunió Moshe a la gente Hay una enseñanza Hasidica Muy interesante Sobre este tema Yom Kipur Todos se encontentan con todos Está la costumbre de decir Mahalmo Perdonamos Todo el mundo se encontenta en Yom Kipur ¿Cuánto te dura la miel Del perdón? Normalmente Acaba Yom Kipur Y te despides Viene la vida real otra vez Ya no tienes el miedo del juicio Ya no hay Ya no pasa nada Ya comiste Ya estás tranquilo Entonces al otro día de Kipur Reunió Moshe a la gente Para enseñarles Que la unión Tiene que perdurar También después de Yom Kipur No nada más antes Esa es una explicación Hasidica Otra muy interesante Dice el Talmud Yerushalmi A ver si alguna vez Han escuchado esta parte ¿Cuántos becerros de oro hubo? Uno por tribu Uno por tribu Dice el Talmud Yerushalmi Uno cada tribu Así está escrito El Talmud Yerushalmi En el tratado de Sanedrín Seguramente usted no fue a Yerushalmi ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo Ni siquiera para hacer Un becerro de oro en conjunto Los acabaron haciendo Uno cada quien Obviamente Estamos hablando del pecado De la idolatría De los más graves del mundo Pero el pecado Del becerro de oro Fue el que da pie A que exista Yom Kipur A raíz del pecado Moshe pide perdón Por el pueblo Hashem se incontenta Y se queda como un día de perdón Yerushalmi Pazuk Trabaja seis Debería decir Descansa el séptimo Haz lo que quieras Los seis Tú descansa el séptimo No me importa que hagan los otros días Pero el Pazuk Incluye Seis días se hará el trabajo ¿Por qué? Número uno Podría uno pensar Esa opción Hay que trabajar Y es verdad Y afecta el mutu Dice la Mishnah Uno debe de combinar Su trabajo Con el estudio de la Torah Porque por medio de las dos cosas Va uno a estar libre De pecados Pero qué pasa Si uno es muy rico Y no tiene que trabajar ¿Tiene que trabajar? ¿O podría no hacerlo? Entonces Por salud mental ¿No? Sería una Dice el Talmud En el Tratado de Berajot Si se comportan bien Osimretzono Shilmakom Cumple la voluntad de Hashem También te mandan Berajá Para que los otros días No tengas tú Que desgastarte Tanto trabajando Hay de trabajos A trabajos No todos los trabajos Son iguales Tú trabajas de minero Es un trabajo Terrible Espantosamente difícil Trabajas de Pescador De Vas ahí a los barcos Durante tres meses A pescar atún Para la marca Dolores Pues no está sencillo Son trabajos muy difíciles Hashem te dice Yo te echo la mano Para que tu trabajo Sea fácil Para que no tengas Que tú desgastarte Tanto a la hora De hacer tus labores Que tengas gente Que puedas delegar Que puedan llevar a cabo La labor Por ti A raíz de Una de las opciones Más importantes Del cuidado del Shabbat Tú cuida mi Shabbat Y yo te ayudo Con el trabajo De los otros Seis días Parte de la Curiosidad Del tema Shabbat ¿Cuántos versículos Dedica la Torah Al cuidado del Shabbat? En esta pera ya Dos Uno de ellos Dice Seis días Se hará el trabajo El séptimo Vas a descansar Será Kodesh No puedes hacer Labores prohibidas Ese es versículo Uno Del tema Shabbat Versículo dos No prendan fuego No prendan fuego ¿Cuántas labores Prohibidas hay? 39 A 38 Les dedicamos Un Pazuk Y al fuego Le dedicamos Un Pazuk ¿Se dan cuenta? Un versículo dice No harán labores Prohibidas Ya incluye 38 La última Shabbat Goza de un versículo Independiente Por sí mismo ¿Qué tiene de especial Esta mitzvah De no prender fuego En Shabbat? Porque es diferente A todas Dice Rabí Se crearon A Adán Y a Jabbat Los primeros seres humanos Del mundo A raíz de que De que Hashem Ordenó Así como yo descansé Dejé de crear No es que se cansó Dios No se refiere a eso Dejó de crear Cesó de crear Tú también No vayas a crear nada El séptimo día El fuego No está incluido En los seis días De la creación Vamos a pensar Hashem hizo el mundo Y te dice Descansa como yo Yo dejé de hacer Tú deja de hacer Ok Hashem dejó de hacer Muchas cosas Pero el fuego No lo dejó de hacer ¿Por qué? ¿Cuándo se creó el fuego? Sábado en la noche Quisí que el sábado en la noche Ya estás hablando Después de la creación del mundo Si Hashem descansó Y dejó de crear Dejó de crear otras cosas Pero el fuego No tiene nada que ver aquí No entra en el paquete De descansar Porque se creó después Por eso viene un pasuk especial Un versículo especial A decirte No prendas fuego En Shabbat Ya sé que no está incluido En la labor De los seis días Pero también te lo pongo En hebreo En hebreo Agarren Agarren Tomen De ustedes Un donativo ¿Por qué no ir A la palabra fácil? Den ustedes Un donativo ¿Qué significa? Agarren De ustedes un donativo Una explicación Parecemos Es más o menos parecido Nos cuesta trabajo Nos cuesta trabajo dar Tienes que agarrar Quitarte a ti Para poder dar a Hashem ¿Y por qué? Porque realmente Todo es de Dios Pero por eso Dice la Torah Tienes que agarrar De ti Para poder dar Porque no Es fácil Dice el Zohar A Kadosh Dice Rabi Yudá Dice el Pazuk Dice el versículo En el libro De Yeshaya Extiende Al hambriento Tu pan Tu pan O su pan ¿Cuál le das Al pobre? Su pan ¿Qué dice el Pazuk? Extiéndele al pobre Un pan Su pan No Tu pan La jameja ¿Por qué? ¿Por qué el tuyo? ¿No le puedo dar otro Diferente? Le doy uno especial Para él El Pazuk También nos está enseñando Que uno tiene que aprender A compartir Aunque no le sobre Compartir cuando te sobra Es más fácil Porque no lo estoy usando Porque me sobra Tenerlo ahí Ayúdate a ti Pues te ayudo a ti ¿Pero qué hay Cuando tienes que dar De tu propio pan? Ya es más difícil Tengo que darte del mío Ya no me va a alcanzar Me voy a quedar Con un poquito menos Ahí entra un poquito más El Yetzer Hará El instinto negativo Hay que decir gracias Por recibirme Eso es verdad Dice Rabí Yehudá En el Zohar Akadosh Ashrej Elko Bienaventurado Aquella persona A la que se dirige Hacia él El pobre Bienaventurado eres Si te llega un pobre Dichoso ¿Por qué? ¿Por qué? Otoani Ese pobre Dorone Akadosh Barujú Es un regalo divino Para ti No una oportunidad No una mizba Un regalo ¿Cómo debes de recibir los regalos? Feliz Alegre Ashrej Por eso dice Bienaventurado Dichoso Todo bonito Tendrías que sentir Que es una oportunidad Que Ashem Te está mandando Continúa la Torah Y dice Todo lo necesario Para la construcción De la casa De Ashem Varios materiales Tenemos oro Plata Cobre Azul celeste Telas de lana Pintadas de color azul Púrpura Etcétera 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 Además de esto Toda persona Que tiene sabiduría Tiene que venir A aportar Y continúa la Torah Diciendo todos los materiales Las maderas Los utensilios Las ropas Vinieron todas las personas Que su corazón Los motivaba Todos aquellos Que tenían la voluntad De dar Todos trajeron Podemos leer esto Años Y no darnos cuenta De lo que está escrito aquí Dice Todos Los que tuvieron Voluntad De traer Todos trajeron Porque esto es importante Porque muchas veces Tenemos voluntad Y al final No hacemos las cosas Si nos inspiramos Si queremos Pero al final A la hora De la hora Nos echamos para atrás Se nos baja la inspiración Aquí la Torah Habla Alabando A toda la nación judía Todos aquellos Que querían llevar Llevaron Todos los que tuvieron La voluntad de llevar Llevaron donativos Para el Mishkan ¿Quiénes fueron Los más importantes? Los donadores Las mujeres Las mujeres Bayabó Anashim Al Anashim Llegaron los hombres A donar ¿Y quién ya estaba ahí dando? Las mujeres Las mujeres se adelantaron A los hombres ¿Por qué? Correcto Los que no se habían quitado Acuérdate Que las mujeres No quisieron participar Para el becerro de oro Esa es la grandeza De las mujeres Acá Cuando llegaron con ellas Danos oro Para la idolatría ¿Qué dijeron? De ninguna manera Cuando les dijeron Hay que dar para el Mishkan Fueron las primeras en llegar Esa es la grandeza Por eso dice la Torah Llegaron los hombres Ya estaban ahí las mujeres Se adelantaron Kol Ishbe Isa Todo hombre Toda mujer Que su corazón motivó A traer todo Trajeron Los donativos Para el Mishkan ¿Quién es el encargado De la construcción? Betzalel Ben Uri Ben Hur Le maté Yehuda Un hombre llamado Betzalel Hijo de Uri Hijo de Hur De la tribu de Yehuda ¿Qué sucede acá? Dice el Midrash Hur Era el hombre Que quiso impedir La creación Del becerro de oro Y le costó la vida Tú puedes pensar Mira que injusta es la vida Este hombre Valiente Fuerte Que estuvo en contra Cuando nadie hizo nada Él se levantó Trató de impedir Hizo lo que pudo En honor a Dios Cuando nadie más lo hizo ¿Quién fue el único Que murió? Él ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la justicia? El único Que murió Ese A Harón Vamos a Ponerlo en perspectiva A Harón El hermano de Moshe Participó en el becerro Quería hacer tiempo Pero no lo logró Se le fue de las manos Y acabó él Contribuyendo a la creación De la idolatría ¿Se murió A Harón? ¿No? Porque por miedo Gozó de una larga vida Al final de cuentas Le fue bien Juro Que trató de impedir Murió ahí ¿Qué pasa con Hashem? Y sus maneras de Manejar el mundo ¿Dónde está la justicia? Llega el Midrash Y dice ¿Por qué aquí Se menciona Que Betzalel Es nieto de Júr Para enseñarte Que esa Fue realmente La razón Por la que su nieto Fue el encargado De construir el Mishkan Gracias A su sacrificio Le dieron a su nieto La posibilidad De construir La casa de Hashem ¿Ustedes conocían A Betzalel Antes de esto? Nadie sabían Ni que existía ¿Qué mérito tiene Para él ser el arquitecto Y el ingeniero Y el director De la obra De la casa de Dios ¿Qué mérito tiene? Júr El abuelo Tú puedes ver Las cosas Desde un punto de vista Parecen ser injustas Hashem ¿Dónde estás? Pero al final de cuentas Júr Ganó Y le da el Zajud A su nieto De ser El director De la obra Del Mishkan Entre paréntesis ¿Alguien sabe cuántos años Tenía Júr? Hay quien dice Trece años De edad Nada más Todo el Zajud Que tuvo Júr Que tuvo Esale Es para Júr Claro Claro Cien por ciento Dice la Torah Los príncipes De cada tribu Trajeron Las piedras Preciosas Para el pectoral Del Codengadol Cada letra De Torah Es tan importante Como toda la Torah En su conjunto ¿Cuál es la prueba? Si tú tienes un Sefer Torah Que le falta Una letra Ya no sirve Ya no se permite Quiere decir Que una letra De Torah Es tan valiosa Como toda la Torah En su conjunto ¿Cierto? La palabra Mesiim Príncipes Le falta una letra En esta parte De la Torah Le falta una letra Yod Le quitaron Una letra A su título De los Mesiim ¿Por qué? Famosa la respuesta Porque dijeron Dice Rashid Los Mesiim No se apresuraron A dar donativos Para el Mishkan Ellos eran Los más importantes Los más pudientes Y dijeron Mira Que traiga el pueblo Lo que falta Lo vamos nosotros A completar Los critican Por ello ¿Cómo es posible Que no hayas dado De los primeros? ¿Te esperas? Y por ello Le quitan una letra A su nombre Pero la pregunta Que hacen muchos Jajamín Es la siguiente Ellos hicieron mal Sí Porque deberían haber puesto El ejemplo Pero si ellos dicen Yo pongo todo Lo que falte Está mal Eso es lo que pasó Pero ellos no sabían Que iba a pasar eso En su mente ¿Qué había? Si faltan 10 millones Los ponemos Faltan 20 millones Los 100 millones Lo que falte Yo lo pongo Está mal Sería un héroe Claro Héroe nacional Lo que falte Yo lo pongo Ojalá hubiera de esos Que te digan Lo que quieras Lo que te falte Yo lo doy ¿Dónde está el problema? Y lo que contestan Los Jajamín Es muy comprometedor Vamos a suponer Que fuera Otra la escena No te piden donar Te piden recoger Un regalo Para ti ¿Dirías Si sobran agarro? ¿O estarías De los primeros En la fila? Si sobran agarro Si sobran agarro Van a repartir Mil dólares A todos los que vengan Al Beta Knesset El domingo Al Minyan Imagínense Sería bueno Buena idea Mil dólares Por cabeza Abatiquim Mil dólares ¿Qué harías tú? Dices bueno Llego de los últimos Y si sobra Me dan O Serías de los primeros En llegar La respuesta es obvia Serías de los primeros En llegar Cuando los Cuando estos príncipes Dijeron Lo que sobre Lo ponemos Por un lado Está bien Porque estás dando Lo que falte Ok Pero te la estás jugando A que tu donativo Ya no sea necesario Quiere decir Que no te urge dar Como te urge recibir No te urge dar Te la juegas Uno cuando se trata De Toray De Nisbot No se la debe De jugar No te debes arriesgar Y si no falta nada Toray Y Mitzbot Uno debe de perseguir Como dice la Mishnah En Abot Eberrat Le Mitzvah Calah Corre a cumplir El precepto Más ligero De toda la Torá Corre a cumplir Eso es lo que aprendemos De esta palabra Que Salió faltante De una letra De los Mesi Voy a continuar Un poquito más Con lo que cuenta La Perashah Como aquí mencionaron Bayomerú El Moshe Marbim Haam Leabi Le dijeron A Moshe El pueblo Está trayendo Demasiado Moshe Da una orden Nadie más Por favor Ya Se acabó Porque hay de más Hasta sobra ¿Qué harían ustedes Si fueran Moshe Rabbeinu Están recolectando fondos Para una construcción Kodesh Y está sobrando dinero Y la gente sigue trayendo ¿Qué harían ustedes? Que vengan más Que vengan más ¿No? Que vengan más ¿Cuál es el problema? Que vengan más Y si sobra ¿Qué pasa? No importa Guárdalo Ya se usará En algún momento ¿Por qué Moshe Da esa orden? Señores Ya nadie traiga más Que traigan más Aprovecha el momento ¿Quién sabe cuándo Puedas volver a juntar Tanta cantidad? ¿No? Entonces ¿Dónde está La explicación A este miedo? Trae los jajamín Una respuesta Extraordinaria Dijimos que el pueblo Estaba motivado A llevar Estaban contentos ¿Qué va a pasar Cuando sobren cosas? Y llegue un Yehudí Y sienta Que lo suyo No se usó Lo suyo Está en la bodega Lo suyo Ya no se va a utilizar Para la construcción Se va a quedar ahí De reserva ¿Qué va a sentir Ese individuo? Me hicieron de menos Se va a sentir de menos Llevé Y no lo usaron Doné Con todo mi corazón Y al final Quedé Afuera No porque trajeron Ah es que traían mucho Es la responsabilidad De cada quien Pero no vamos a hacer Sentir mal a la gente Diciéndole lo tuyo Ya no se usó Por eso era importante Lo que les dice aquí La perashah Que ya dejaran De traer Ya no traigan Ya no queremos más Continúa la Torah Y nos dice Que dentro del Mishkan Hay un Kiyor ¿Saben qué es un Kiyor? Un estanque Un tanque de agua ¿Para qué es? Para que se lave el promedio Para lavar a los Kuanim Los Kuanim Tienen que lavarse todos los días ¿De qué está hecho el Kiyor? De cobre ¿De cobre? De barcel De los espejos De los espejos De las mujeres De ahí se hizo el Kiyor De los espejos De las mujeres Parte de la explicación Que vi Que me llamó mucho la atención ¿Por qué es importante El espejo En este caso? Porque el Kogén Va a llegar En la mañana Lo primero que va a hacer Antes de servir a Dios En ese lugar tan sagrado Es lavarse las manos Y los pies Como se usaba antes Iban descalzos Se va a ver En el espejo ¿Para qué es importante Que se vea en el espejo? A ver cómo se ve Para corroborar Que no tenga Una sola mancha En la ropa Importantísimo ¿Por qué? Y Koli Cráter lo queja Israel Dice el versículo Prepárate Para servir A Dios Tienes que ir Honorable Hoy el equivalente De los servicios ¿Cuál es? Bañarte El rezo Hoy es el equivalente El rezo es el equivalente A los servicios Que había en el Beta Migdad ¿Cómo debes estar vestido Para rezar? ¿Qué es bien? Bien avance ¿Como gente? Sí, no pants No pijama No pants No pants ¿Cuándo se pone uno pants? Los domingos Cuando hay menos trabajo Uno quiere más libertad De movimiento ¿Se han dado cuenta? Ay, bueno Es que viene Cerrado El compromiso Es proporcional A la libertad De movimiento Tienes una boda Tu compromiso Es mayor Más apretado Más chaleco Moño Faja Entre más formal Y más compromiso Menos libertad De movimiento Es un domingo No hay chamba Shorts Playera Que vayas así Free No Así hace la gente Para rezar ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo debe uno ir vestido Para rezar? Dice la alajá ¿Cómo te presentarías Ante un rey? ¿Cómo te presentarías Ante gente importante? Tendrías una cita De negocios Vital Y vas y con el jefe Del jefe Del jefe ¿Cómo irías vestido? Mínimo así Te cuidarías Te verías al espejo Antes de entrar Claro Es lo que hacían los kuanim Te verías al espejo Antes de entrar Es lo que hacían los kuanim Exactamente lo mismo Por eso era importante Que la Torah recalca Cuál es el material Que utilizaron Para el kiyo Voy a ir a otra información Vayás Betzalel Etaharón Hizo Betzalel El arca sagrada ¿Por qué justamente Poner el nombre de Betzalel En el caso Del arca sagrada? Él es el director De toda la obra Podrías haber dicho La misma frase Con todo lo demás Hizo Betzalel La mesa Hizo Betzalel El altar Hizo Betzalel Las paredes ¿Por qué justo Mencionar Hizo Betzalel El arca sagrada? Dice en el libro Meshech Jochma Debido a que Todos los demás Kelim Todos los demás objetos Del Mishkan Hubieron réplicas De ellos Tanto para el Bet Amigdash Primero Como en el Bet Amigdash Segundo ¿Cómo se va a hacer Para el Bet Amigdash? Número tres ¿Qué hay con el arca sagrada? ¿Hubo réplicas? No hubo réplicas La que hizo Betzalel Se queda No hay un segundo Arona Kodish ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? Pregunta en Roma Básicamente Pregunta en Roma Ahí es la dirección adecuada ¿Alguna vez fueron ustedes Al arco del triunfo en Roma? Sí No al de Francia De Roma Al de Roma ¿Qué hay ahí grabado? Como se lleva en la menorada Del Bet Amigdash Es la prueba más grande Hecha por ellos mismos Que ellos la tienen No es una acusación De nosotros Hacia ellos Han habido varios Jajamín Y grandes líderes De gobierno A lo largo de Muchos años Que han pedido Al Vaticano Regresar No están pidiendo El penacho De Moctezuma De Latishbib Y no se los quieren dar Lo siguen pidiendo No lo van a dar Han habido muchos Jajamín Y personajes importantes Que han pedido Al Vaticano Que regresen Las cosas del Bet Amigdash Ustedes mismos Grabaron ahí Que se lo están llevando Pero siempre Han dicho No vimos nada No sabemos nada No tenemos nada ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Claro Pero a ver Vaya a checar Que lo dejen pasar Es un problema Que la presten No sé si tiene Si puede No puede No sé Pues meta una moción A ver si algo logramos Esa torre Señor No hay policía